Puesto una tarea demasiado difícil. Es muy difícil, ¿eh? Lo que me vais a pedir. Te vamos a poner 10 superestrellas que han pasado por el Club Culé y te pedimos que nos des top 5. Top 5 es muy complicado y es visión subjetiva. No tengo la verdad absoluta. Seguro que mucha gente no está de acuerdo, pero voy a intentar dar uno de cada época, más o menos. Uno de cada época, ¿ok? Uno de cada época. Y empezamos con los años 20, con Joseph Samitier. Los años 20, pero hace 100 años, ¿eh? Joseph Samitier, le llamaban Lama Llagosta, que en español quiere decir el hombre langosta. Era un todocampista, remataba con las dos piernas, iba muy bien de cabeza, por eso le llamaban el Saltamontes, el Llagosta. Jugó para el Real Madrid después. También. Y fue técnico en los años 40 del FC Barcelona. Es una auténtica leyenda. Los historiadores lo consideran como uno de los mejores jugadores en la historia del club. Un poquito de historia, muy bien. Vámonos con el número 4. El número 4, vamos a ir con don Johan Cruyff. Tenía que estar ahí, tenía. Como jugador no fue tan importante como técnico, pero llegó en los años 70 a Barcelona para modernizar al equipo, para modernizar incluso a la ciudad. Barcelona hacía 14 años que no ganaba un título de liga cuando llegó Johan Cruyff. Y gracias a su fútbol, gracias a su manera rompedora de entender este deporte, volvió a ganar la liga. Y no solamente eso, ganó 0 a 5 en el Santiago Bernabéu en el año 74, que es algo que se recuerda muchísimo en Barcelona. Y Cruyff es sinónimo con la grandeza de Barcelona. Llegamos al top 3 y yo veo demasiados cracks. Maradona, Xavi, Ronaldo, Luis Suárez, el español, Ronaldinho, Iniesta, Messi. Yo no puedo con esto. Hay muchísimos, hay muchísimos. No, no te creas. Me toca a mí el trabajo sucio. No te preocupes. Ya te hago yo el trabajo sucio. En el número 3, Ladislao Kubala. Los que lo vieron jugar, lo consideraban tan importante, tan buen jugador como Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid. Era húngaro, después se nacionalizó español. Cuenta la leyenda que el Camp Nou se construyó porque el anterior estadio del Barcelona se quedaba pequeño. La gente quería ir a ver a Kubala y por eso inauguraron ese estadio. Fue una auténtica leyenda, un jugador elegante también. Se movía por toda la cancha, hacía lo que quería. Y realmente dicen los que lo conocen que le gustaba demasiado la buena vida, que podría haber sido incluso mejor. Es decir, fue Ronaldinho antes que Ronaldinho. Antes de Ronaldinho, antes del party que se veía en las redes sociales. Ok, Alex, te respeto estos tres megacracks, sinónimos de la grande salvaza, pero hay que modernizarnos. Hay que modernizarnos. Vamos, brother, vamos, tenemos top two. Vamos al fútbol en color ya y nos vamos con Xavi. Me duele en el alma dejar a gente como Ronaldinho, por ejemplo, como Maradona, que era mi ídolo cuando era chiquitito. Pero para mí Xavi Hernández es el ejemplo, es el jugador que cataliza el mejor estilo de juego del Barcelona. Es un chico nacido en la Masía, o sea, nacido en Terrassa, criado en la Masía del Barcelona, que vivió etapas también oscuras del primer equipo, con Pascal, por ejemplo, que lo hizo debutar, pero que yo creo que simboliza la mejor época de juego de toda la historia del Barcelona. Xavi es el jugador menos egoísta que ha pasado por el Club Goulet. Sí, señor. Y más inteligente junto con Andrés Iniesta, seguramente. Con el balón en los pies era imposible quitárselo. Él nació como el sustituto de Guardiola, pero cuando Frank Rijkaard lo adelanta a su posición, lo pone como interior, resulta que tiene gol, que tiene la capacidad para ordenar al equipo desde esa posición un poquito ladeada. Era un genio, era un genio Xavi, y va a ser uno de los próximos entrenadores del Barça. Tiene que regresar. Tiene que regresar, claro. Entonces queda claro que nos queda la posición número uno. Esta es fácil, ¿eh? Me duele. Mira, Ronaldo solo estuvo un año, fue buenísimo. Iniesta es parecido a lo de Xavi. Tenía que elegir a uno de los dos. Luis Suárez fue el único balón de oro español de todos los tiempos. Diego Armando Maradona fue un crack, pero en Barcelona no brilló tanto como en Nápoles. Por lo tanto, la elección es fácil. Lionel Andrés Messi. Es el mejor, es el mejor de todos los tiempos. Es un futbolista que nació como un extremo desequilibrante, que después se ha acabado convirtiendo prácticamente en el heredero de Xavi a la hora de hacer jugar al equipo. Es un playmaker, no solamente por los goles. El otro día vimos que había jugado 700 partidos y que había superado los 600 goles, sino también 250 asistencias. Messi es el jugador total. Messi es una síntesis del resto de jugadores que vemos aquí en esta lista. Messi es capaz de hacer jugar al equipo como Xavi. Tiene la magia y la capacidad de moverse por toda la cancha de Kubala. La inteligencia en el campo de Johan Cruyff y la contundencia en el remate de Samitier. Messi es una síntesis de todo este resto de jugadores. Y los tatuajes más cool de todos los jugadores que también están aquí. Porque no has visto los míos. Bueno, Alex, tú eres nuestro Messi de aquí de ESPN. Lo dices por la tura, ¿no? ¿Están de acuerdo con los top 5 de Alex? Reclámenle si no, que al cabo leemos todos sus comentarios. ¡Happy Birthday, Barcelona! ¡Gracias!